Puta bomba Me dicen hola pero todavía estoy nervioso Porque todo no puede ser como una discoteca Muchas mujeres latino sin peleas Pero eso tiene que ser imposible Es increíble que la ignorancia es invisible Escuchando mis palabras en tu cara Escupiéndolos real cada segundo que yo hablo Mi mundo no es raro para ti si es Porque canto claro Proyecto uno duro y seguro Es víctima de los corruptos peleando en la guerra Gringos creen que latinos son una miel de abeja Picando siempre ahora con el 187 Tu crees que me vas a enojear Tu crees que me vas a tumbar Tu crees que yo estoy jugando Tu estas roncando Tu crees que me vas a enojear Tu crees que me vas a tumbar Tu crees que yo estoy jugando Tu estas roncando Perdóname ese chocolate no te conviene Pero tengo toda la música que quieres Sudamérica, dos policías y yo con gafas al sol No me conocían molestando Cuando me quite la gafas sus caras se cayeron Ahora quieren acompáñame para el baño Patógrafos y todo Déjame solo Estoy acostumbrado en mi país No esperé la misma vaina con mi gente así Una fiesta privada Usada por la noche Creen que no tengo nada Cantante famoso rico Hijo de médico Manson & Jesse Me cede bien sin mucho crédito Un sello nodo Contrazo nuevo Proyecto 5,000,000 Tu crees que me vas a noquear Tu crees que me vas a tumbar Tu crees que yo estoy jugando Tu estas roncando Tu crees que me vas a noquear Tu crees que me vas a tumbar Tu crees que yo estoy jugando Tu estas roncando Tu te pompe Tu te pompe Tu te pompe Tu te pompe Muy difícil para llenar, difícil para copiar, difícil para topar, difícil para ganar, muy difícil de romper, imposible de creer. Somos el grupo del siglo. Can I get a witness? Directo el mundo, Nelson Zapata, Eric Corrales, John Salgado y John Wilson es mi nombre de verdad. La nueva generación, nueve setecero, empezó la misión, la misión dedicación, mucho corazón en cada grabación. Mucho ron, proyecto 1, keep it on, word is bone, it's bone. Ponen en South America, so powerful looking bros. Orquesta de la oscuridad, no te cruces, te rompo y ya. Que tú sabes way lejos, mi competencia se llama el espejo. Tú crees que me va a noquear, tú crees que me va a tumbar, tú crees que yo estoy jugando, tú estás roncando. Tú crees que me va a noquear, tú crees que me va a tumbar, tú crees que yo estoy jugando, tú estás roncando. Tú estás bómez, tú estás bómez, tú estás bómez. Van a tocando la sube Mira como sube Van a tocando la sube Yo se que se Yo se que se Yo se que te gustó ¡No te gustó, no! 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 ¡No te gustó, no te gustó, no! Ser dueño de tu amor, un esclavo de tu ser Vamos a tener una niña tan bella como usted Yo sé que tú me quieres tocar a suplicar Todo mi corazón te voy a dar Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Veinticinco horas al día, vida mía Vela Veinticinco horas al día, vida mía Yo sé que te gustó, te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Let's go Merengue, hip hop, back again Con el mágico Magic One M-A-G-A-C-G-U-A-N, música caliente Proyecto 1, 2, 3 Vamos a brincar otra vez Mucho éxito Ladies won't let me go En Puerto Rico Ecuador, en México ¿Y mi país? ¿Qué país? Santo Domingo tan lindo Nací en Nueva York, pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito Tito para cruzar el puente No necesito Julio para ir a la iglesia Nelson, which chick do you wanna get? Eso, Eric, Johnny Las quiero todas Está pegado porque la música está de moda Los hombres con el A, mujeres con el A Magic One y Proyecto 1 está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Eso es que te gustó, te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Eso es que te gustó, te gustó Proyecto 1, fuego, humo Dale Hugo, en España dicen sumo Con las manos todo el mundo Magic One, es que te gustó Es el mejor punto En otras palabras, we got the whole package A dance, dance, dance That'll take away your back Chicas con mini faldas y tights En Florida, Washington, D.C. Y Washington Heights Y en Colombia ¿A dónde Colombia? Colombia la música se baila Porque es una bomba Que se oye cada hora La única cosa que quiero es Roma y mujer con la Algo que me gusta mucho She gotta be pretty in the face Now escucha los hombres con el A Mujeres con el A Magic One y Proyecto 1 Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó Let's go Diferentes chicas En una semana Siete dominicanas Cuatro cubanas Un par de peruanas Y una panameña Otra puertorriqueña Y una de Pennsylvania Ha ha Got chicks, butterflies And nine tubes You know I raise my stock Now with the nine train Continuamos la fiesta Muchos servicios Muchas cervezas Tengo candela Tú tienes una vela Si me das una galleta Te doy una vela Si me quiero casar Vuelvo a Venezuela Cuatrocientos cuarenta veces Con guerra Luis Juan You know I son Macho, macho, macho Remember the song Los hombres con el A Mujeres con el A Magic One y Proyecto 1 Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó Te gustó Joder, 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 joder ¡Está pegado! ¡Está pegado! Ella se volvió como una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca Y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón Y con él se me fue Ahí está, ahí está Se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está Se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue 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 Ok, tanto Encontré otra chica que estaba mejor Bailamos Tres perengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos Ordenamos bebidas y condensamos She look good So because I light on my girl from the hood Ella preguntó si tenía novia Y yo dije no Me quité el anillo despacito Me lo metí en el bolsillo Vino un descarado Y me dijo Oh, tú no eres casado Me quedé pasmado Y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God Ese tiburón no es fácil Yo pensé que no sabías Que es proyecto Uno De la Ahí está Ahí está Se la llevó el tiburón El tiburón Ahí está Ahí está Se la llevó el tiburón No pares Sigue, sigue, no pares ¡Gracias! ¡Gracias! Un poquito más duro ¡Un poquito más duro! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Choco Ven Canela! ¡Be Canela! ¡B–Canela! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Choco! De canela, de canela, de canela, de canela Con la mano arriba, güey, con la mano arriba, güey Con la mano arriba, güey, que esa fiesta no te pica Con la mano arriba, güey, con la mano arriba, güey, con la mano arriba, güey Que esa fiesta no termina No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue Mi vida es mi corazón Mi corazón es la rumba Lo fin de semana Un traguito pa' gozar We gonna take the night club We gonna get our drink on We gonna get drunk We dress jiki, we eat down We dress jiki, damn So let's get our ping pong So let's get it all Hay mujeres feas, hay popo robo Hay mujeres feas, hay popo costo Y gancho de alta muero Cuando yo tomo, y gancho de alta muero Muera que no Yo no soy grillero Y esto va dedicado al ciclón del Caribe y su coronel Aníbalo Dímelo Milo Yo fui pa' la fiesta pa' dame un traguito Me fuiste pa' la fiesta pa' darte un traguito Y tú sabes que cuando bebo yo no puedo suavecito Tú sabes cuando bebo te pone muy borrachito Y ahora estoy listo pa' buscarme una chica Y ahora tú estás listo pa' levantar tu rajerita Y vi esa princesa en el medio de la pista Y vi de tu princesa una chica más feita No hay mujeres feas, hay popo robo No hay mujeres feas, hay popo costo Chicas todas tan buenas Cuando yo tomo, y gancho de alta muera Muera que no Yo no soy grillero 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 Hay que regresar Para adelante No puede ser Para atrás Hay que regresar A la izquierda Te voy a servir Y la derecha De mi cabeza Para adelante Para atrás Para la izquierda Y derecha A la vuelta A la vuelta A la vuelta La saqué a bailar Un merengue encendido Una barba como mi chillo Ya veo que no tengo amigos Y yo pasando vergüenza Con esta bestia Ay DJ por favor no mezcles Te vendo este humo Tú crees que yo compro basura Te vendo este mismo humo Va a seguir Soy de proyecto uno Entonces dime por qué tú estás grillando El alcohol está hablando No hay mujer en pena Hay poco rojo No hay mujer en pena Hay poco alcohol Si canto la tan buena Cuando yo como Si canto la tan buena Buena que no Yo no soy grillero 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 Como yo soy su grillito Bailando con quemado Soy grillero Ese el hombre En la pista más pegado Si Yo pensé que tú sabías Bueno y los grilleros también son románticos Le cantan a sus grillitos de esta manera You look good You're so fine You look good You're so fine Yo can't you see she looks busted Ooh la bolsera Take my bag La fundera Ooh la bolsera Take my bag La fundera Ooh la bolsera Take my bag La fundera Ooh la bolsera Take my bag Cause she looks like a hat Bueno, dicen que mientras más uno bebe Más bella se ponen los grillitos de uno Así que para todas ellas, esto que dice así Un poquito de cerveza Y un traguito de ron Un poquititico de ginebra Y un vinito tinto Cinco copas de champán Una botella de agua ardiente Y dos botellas de whisky Y tres botellas de tequila Y bonita palina Arriba, 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 arriba Con Proyecto 1 ¡Vela! Y entonces, ¿con quién tú andabas esta noche? Contigo, papi, que tú sabes No, pero, yo sé, pero antes de eso yo te vi con, no sé, otro tipo ahí No, mi amor, yo te estaba pillando a ti en la ochantera ¿Sabes que sí? 261, 262 Ay, me estoy emocionando ya Espérate, mamí, nada más, antes de entrar, te quiero dejar saber que yo no hago esto mucho Tú sabes, tú, no sé, te vi en la discoteca Yo sé que es la primera vez, yo sé que nada más tenemos media hora hablando, pero... ¡No me hagas llorar Francisco, por favor! Mami, shh, shh, espérate God damn, shh Ok Shhh, con calma, baby Vamos a agudirte, ¿ok? Está bien Ay, Dios mío, una mujer tan seria Entonces, mi amor Estoy preparada psicológicamente ya Bueno, yo nada más te quiero dejar saber que, y no, no sé, que me siento bien contigo, bien cómodo Ay Vamos a prender la tele para, para que tú sepas que no es así Prende lo que tú quieras, papi A ver, después de prende a ti Ay Con calma Ay, no me hablas así Espérate Dame un segundito Ay Yo cha Yo Johnny Yo, yo ya, yo necesito, yo necesito, need to hit me off Ay Just leave it Leave it on the do not disturb sign ¿Por qué tú estás hablando, papi? Espérate mami, es room series que estoy ordenando aquí, mami, dame un segundito Está bien, yo voy para el baño, yo vengo ahora. Está bien, eso es lo que me gusta a mí. Proyecto Uno, gives you more of that stuff. That's tough, no fluff. It's rough, enough. Yo quiero bailar, yo quiero cantar. I wanna dance and sing like a star. Sana, sana, culito de rana. Today's a Puerto Rican, y mañana es una Dominicana, americana, o cubana. Dance, 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 and give me the chance, 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 to romance, 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 and get in your pants. Word up, brinca. 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 Brinca 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 Magic one y proyecto uno Es mi turno, call me chulo Listen to the tune It'll rock, plus it's hot like June La musica es caliente Soy doctor y tu eres mi paciente If you don't feel well Get on the dance floor And ask for more and more Masi mas, move your bras Pieces pass, bop your trunk It's the New York jumping jersey funk So dance, dance, dance Give me the chance, chance, chance To romance, man, man Get in your pants, burn it up Brinca 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 Fuego, fuego, llámalo bombero, yo como platano pero no soy un platanero If you like the sound of the pound, muqueba como round and around Uno, dos, tres, cuatro, yo soy macho, macho, macho Cinco, seis, siete, ocho, yo soy loco, loco, loco Throw your hands in the air, I don't care where there is competition I'll stomp the mission and drop the mission and stop the wishing Brinca, 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 cuando tú estés en la pista Brinca, have some fun with Magic One and Projecto One Dance, 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 give me the chance, chance, chance To romance, 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 get in your pants Brinca, 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 brinca. Brinca, 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 brinca. Brinca, 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 br Pavel, ¿qué hora es? Las tres de la mañana Todavía no me llama Hay que olvidarse de eso No puedo más, ya no sé qué hacer No soy el mismo de ese pígate Chicas aquí, chicas allá Pero ninguna que me lleme de felicidad Quiero llamarte, pero no estás I wonder, wonder, wonder Who's loving you tonight? Another night Mañana de nada Otra noche sin que no cae Otra noche sin que no cae I know the night Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh I know the night Otra noche sin que no cae Otra noche sin que no cae I know the night Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh Nunca pensé Que te iba a perder Que me vería un día sin tu querer No sé qué hacer Baby, si no estás Lo lindo es que yo sé Que tú no volverás Quiero llamarte Pero no estás I wonder, 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 wonder Who's loving you tonight? I know the night Otra noche sin que no cae Otra noche sin que no cae Hey, hey I know the night Otra noche sin que no cae Oh, oh, oh ¡Vamos! ¿Sabes quién es? Proyecto 1 ¡Vamos! ¡Vamos! Since you've been gone, nothing is the same You've got me calling, calling, calling your name No sé qué hacer, baby, si no estás Lo lindo es que yo sé que tú no volverás Quiero llamarte, pero no estás Te busco y no te puedo encontrar A la 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 A novia, a novia, otra noche sin amor Oh, 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 hey, hey, hey Yo solo quiero que te vayas Oh, baby Otra noche sin amor ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí voy nuestro mala fama El tiburón no está fuera de la imitación Dime si son latinos Dime si son latinos La conocí una noche, la llevé pa' la playa, entonces vino la lluvia, ahora ella me ama con sabrosura, baby. No va de ma' this, no va de ma' that, no va de ma' call, no va de ma' hat, no va de ma' white, no va de ma' black, no va de ma' ball, no va de ma' love, no va de ma' theme, no va de ma' vibe. La fiesta no se quiere pa' nada, que no se quiere pa' nada, que no se quiere pa' nada, que no se quiere pa' nada. No va de ma' dark, no va de ma' jack, no va de ma' same, no va de ma' dark, no va de ma' black, no va de ma' ball, no va de ma' rock, no va de ma' fake, no va de ma' rock, 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 no va de ma' rock ¡Suscríbete al canal! 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 En Puerto Rico, Ecuador, en México ¿Y mi país? ¿Qué país? Santo Domingo tan lindo Nací en Nueva York, pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito Tito para cruzar el puente No necesito Julio para ir a la iglesia Nelson, which chick do you wanna get? Eric, Johnny, las quiero todas Está pegado porque la música está de moda Los hombres con el... Mujeres con el... Magic One y Proyecto Uno está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Desde que te gustó, te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Desde que te gustó, te gustó Proyecto Uno Fuego Tengo C Dale Hugo en España dicen sumo Con las manos todo el mundo Magic One es el mejor punto En otras palabras, we got the whole package Dance, dance, dance Pero take away your back Chicas con mini faldas y tights En Florida, Washington, D.C. y Washington Heights Y en Colombia ¿A dónde Colombia? Colombia la música se baila porque es una bomba Que se oye cada hora La única cosa que quiero es Roma y mujer corta Algo que me gusta mucho She gotta be pretty in the face Nada escucha los hombres con el Mujeres con el Mujeres con el Mujeres con el Proyecto Uno Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado No sé que te gustó Te gustó Let's go Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Come on Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Diferentes chicas en una semana Siete dominicanas Cuatro cubanas Un par de peruanas Y una panameña Otra puertoriqueña Y una de pensoviña Ha ha Got chicks but a flocks And I'm juice You know I raise my stock Now with the nine train Continuamos la fiesta Mucho servicio Mucha cerveza Tengo candela Tú tienes una vela Si me das una galleta Te doy una pela Si me quiero cazar Vuelvo a Venezuela Cuatro ciento cuarenta veces Con guerra Luis Juan You know it's on Macho, macho, macho Remember the song Los hombres con el Mujeres con el Magic One Y Proyecto Uno Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Fue que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Fue que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Fue que te gustó Te gustó Está pegado Uh ¡Está pegado! ¡Está pegado! Fui a la discoteca, a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum, cause where I'm from, sometimes you need some Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, ella pasó, ella se volvió como una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se la llevó el tiburón, el tiburón ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue Ok, tanto, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres perengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y condensamos Ella preguntó si tenía novia y yo dije no Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo, oh, tú no eres casa Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón es fácil Yo pensé que no sabía que es proyecto uno de la Ahí están, ahí están, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue No pares siguen, siguen, no pares Chocolate, chocolate, chocolate Costco Me canela, me canela, me canela Chocolate, chocolate, chocolate Lobo, me canela, me canela ¡Gracias! 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 Con la mano arriba, que esa fiesta no termina Con la mano arriba, que esa fiesta no termina No pares, sigue, sigue Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado Merengue, hip hop, back again, como el mágico Magic One M-G-S-C-G-U-A-N, música caliente Proyecto 1, 2, 3, vamos a brincar otra vez Mucho éxito, ladies won't let me go En Puerto Rico, Ecuador, en México ¿Y mi país? ¿Qué país? Santo Domingo tan lindo Nací en Nueva York, pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito Tito para cruzar el puente No necesito Julio para ir a la iglesia Nelson, which chick do you wanna get? Eric, Johnny, las quiero todas Está pegado porque la música está de moda Los hombres con el A, mujeres con el A Magic One y Proyecto 1 está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Es el que te gustó, te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Es el que te gustó, te gustó Proyecto 1 Fuego Tengo 6 Dale Hugo en España dicen Sumo Con las manos todo el mundo Magic One es el mejor punto En otras palabras, we got the whole package A dance, dance, dance That'll take away your back Chicas con mini faldas y tights En Florida, Washington, D.C. Y Washington Heights Y en Colombia ¿A dónde Colombia? Colombia la música se baila porque es una bomba Que se oye cada hora La única cosa que quiero es Roma y mujeres con el A Algo que me gusta mucho She gotta be pretty in the face Not as huge Los hombres con el A Mujeres con el A Magic One y Proyecto 1 Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó, te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó, te gustó Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, dieciséis, come on. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, dieciséis. Diferentes chicas en una semana, siete dominicanas, cuatro cubanas, un par de peruanas, y una panameña, otra puertorriqueña, y una de Pennsylvania, ja, ja. Got chicks, butterflies, and I'm juice, you know I raise my stock now with the nine trade. Continuamos la fiesta, mucho servicio, mucha cerveza, tengo candela, tú tienes una vela, si me das una galleta, te doy una vela si me quiero casar. Vuelvo a Venezuela, cuatrocientos cuarenta veces con guerra, Luis Juan, you know what's on, macho, 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 remember the song, los hombros con el, mujeres con el, macho Juan y proyecto uno está pegado. Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado. Después que te gustó, te gustó Está pegado, está pegado Está pegado, está pegado Está pegado